¿Qué tal amigos de Tu Mundo Musical? Y bueno, nos encontramos esta noche en el primer aniversario de Consejitos con Daisy y tenemos a un artista de lujo esta noche que bueno, es el hermano de Tito el Bandino que es Bambi Multinota Miquelísima Lorena, ¿qué te parece? Ay, yo estoy bien emocionada, claro que sí Gracias por estar aquí con nosotros en la ciudad espacial y por estar aquí con nosotros y por estar aquí con nosotros en esta entrevista ya que son muy bienfortunadas, ¿verdad? Bienvenidos a Bambi Multinota ¿Cómo te llamas a todos los días en YouTube? ¡Casi ganas! Mira, muy contento, gracias a Dios desde que llegamos de la Florida nos han dado un cariño muy bonito Estaba supuesto a presentarme la tuya cancelar por razón a la generar nuestra voluntad pero se murió el show para el 26 de enero y hasta aquí ya se están viendo muy rápido la gente nos ha dando un cariño total por eso me siento muy agradecida de verdad estar aquí con nosotros ¿Y de qué para dónde, Corazón? Pues ya que volvemos a la Florida y seguimos presentándonos en diferentes estados de la Florida en miami, en miami, en miami, en miami, en miami, en miami, en miami en diferentes partes de la Florida y en miami, en miami, en miami, en miami, en miami saliendo de su disco, el primero fue Invencible ahí fue donde me presento como a Manuel mejor conocido mundialmente como el Bambi y así es que comienza el trayecto de mi música oye, un favorcito puedes cantar un poquitito, un pedacito nada más de canción, un poquitito dime cómo te va yo te cuento estoy bien dime si olvidaste mi nombre con él dime si por las noches ya se toca que bonito oye, un favor, mandale saludos al público de Tu Mundo Musical que te está mirando en este momento seguro que sí, mi gente te estoy conmigo en mi cuenta los reales estamos enviando un saludo para la gente de Tu Mundo con seguidlo y nosotras somos Tu Mundo Musical